Saludos a todos los amigos y amigas de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida una vez más a este espacio en el que siempre procuramos información que sea útil, pertinente para ustedes para que alcancen una mejor calidad de vida y disfruten de bienestar. A pesar de toda la información, las exhortaciones que han hecho tanto médicos como administradores de hospitales, todavía hay muchas personas que tienen mucha duda y temor, realmente temor, de llegar a la sala de emergencia de un hospital. Por eso en esta ocasión vamos a conversar con el doctor Fernando Soto, él es emergenciólogo, sobre los protocolos que se están siguiendo, especialmente para las personas que se presentan a una sala de emergencia bajo la sospecha de que tienen el virus COVID-19. Antes que todo, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días. Trabajando sin parar desde que esto empezó, añadiendo a eso que tenemos que educar ahora a los niños en la casa y limitar la salida. Es un reto a diario, pero interesante. Así es, así es. Es un reto diario, pero sí es interesante porque entonces estamos haciendo cosas diferentes y bueno, eso nos ayuda también a descubrir otras capacidades y potenciar nuestros talentos. Doctor, cuando una persona, en muchas instancias, cuando una persona se presenta a una sala de emergencia, no se puede saber si en efecto tiene el COVID-19 a menos que ya se haya hecho quizás la prueba molecular. Porque ya hemos ido entendiendo que manifestar, presentar fiebre o la tos, no son los únicos síntomas de esta condición. ¿Cómo están manejando a las personas que sí están llegando a la sala de emergencia bajo la sospecha de que tienen el virus? Bueno, lo primero que yo aclaro siempre que hablo de medicina de emergencia en Puerto Rico es dos cosas. Los datos en Puerto Rico son bien difíciles de conseguir. O sea, ¿qué se está haciendo en todas partes? ¿Cuántos pacientes llegan a cualquier sitio? El mismo ejemplo de las pruebas que si se están leyendo dos veces con el Departamento de Salud o no, pues eso trae dudas. Los datos en Puerto Rico son difíciles de evaluar y seguir. Así que lo que voy a decir, en gran parte es anecdótico, después de haber presentado esta pregunta a muchos directores de salas de emergencia de toda la isla, de qué es lo que están haciendo. En segundo lugar, la mayoría de las interacciones que ocurren entre pacientes y médicos en sala de emergencia en Puerto Rico no son entre emergenciólogos y pacientes, sino médicos generalistas, que son los que están en la mayor parte de la sala de emergencia. Nosotros somos cerca de 200 emergenciólogos en Puerto Rico que estamos en ciertos hospitales. Habiendo hecho esas aclaraciones, los protocolos que están haciendo ahora mismo es generando un espacio adicional en la sala de emergencia para que cuando la persona llegue se pueda hacer un cernimiento que dirija el paciente, ya sea un área de tratamiento, si pensamos que el paciente es alto riesgo para el COVID o si tiene otra situación particular. Lo primero que tenemos que entender es que gran parte de los pacientes son asintomáticos, así que nosotros estamos presumiendo que todos tienen COVID, sea porque llega con un derrame cerebral o tenga un infarto o tenga fallo congresivo. Todos los pacientes que se presentan en la sala de emergencia ahora mismo estamos considerándolos como COVID y los médicos están siendo precavidos, están vistiendo para todos los casos, dependiendo de la intervención que lleven a cabo. Es que se protegen. Si el paciente necesita una intubación, pues el tipo de protección es mayor. Si el paciente lo que necesita es una evaluación inicial básica y no se ve en extremis, pues quizás las precauciones son un poquito menores. Pero cada tipo de intervención invasiva escala en la protección que el médico va a requerir. Una de las preocupaciones más grandes que hemos tenido todos los médicos en la sala de emergencia aquí en Estados Unidos es que han bajado las visitas. Algunas de ellas son esperadas porque al tener un curfew, ¿verdad? Un toque de queda durante la noche, pues hay menos gente circulando, hay menos trauma, hay menos cosas, ¿verdad? Pero los impactos siguen ocurriendo, los derrames cerebrales siguen ocurriendo, pero la gente no está llegando por miedo al contagio. Y quisiera reafirmar ahora mismo que la sala de emergencia es muy segura para que una persona que necesite evaluación médica asista con los protocolos. Pero estamos teniendo protocolos de limpieza, protocolos de separación de pacientes y protección personal tanto para el paciente como para el médico, enfermeros y terapistas respiratorios. Todo el mundo se está protegiendo y podemos atender su emergencia si es necesario. Yo creo que usted ahí ha dado en el clavo del temor de personas que tal vez su salud está comprometida por otra razón y entonces no quieren ir a la sala, al hospital, punto. Precisamente porque ya somos conscientes de que la mayoría de las personas con COVID-19 están asintomáticas. De manera que uno se plantea o visualiza, si yo voy a una sala de urgencia, no sé si la persona que está al lado mío tiene la condición. Y hay material protector para enfermeras, para médicos, pero y yo. Aunque esté con mi mascarilla, ¿verdad? Aunque se supone que todo el mundo salga con su mascarilla. En muchos sitios lo que se está haciendo es que se prepara una carpa o un área designada de la sala de emergencia separada de los pacientes. El paciente llega, se evalúa, se le pone una mascarilla a ellos y al familiar. Y dependiendo del factor de riesgo que tenga para la condición que presente, se canaliza a diferentes áreas. Un paciente que tiene problemas respiratorios, claramente va a tener que ir a un cuarto con aislamiento porque ese paciente va a estar notando el virus y vamos a verlo mucho más rápido que un paciente que viene con un tobillo doblado. Pero esa evaluación inicial en la carpa es un cernimiento adicional al triage que se hacía anteriormente en la sala de emergencia. O sea, que las personas van a hacer un proceso adicional. Y esto se está haciendo con todas las personas que van a visitar una sala de emergencia. Todo el mundo. En casi todas las instituciones que contacté antes de esta entrevista, tienen esa área adicional, tienen su triage normal y corriente donde le hacen los signos vitales al paciente y tienen un cernimiento inicial que pone al paciente en, ¿verdad? Si tiene riesgo o no de tener COVID. Y como les dije, ¿verdad? Muchos son asintomáticos, así que presumimos que todo el mundo lo tiene y protegemos a todo el mundo. Claro, claro. Supongo que en ese primer cernimiento o en este espacio, separado de la sala de emergencia, hay una entrevista extensa. Porque ya sabemos que la fiebre y la dificultad respiratoria y la tos persistente no son los únicos síntomas de COVID. Sí. No están extensos porque hay síntomas gastrointestinales, hay síntomas neurológicos en los pacientes que están más severos. Pero hay que entrar en el tener algo en mente y es que los más contagiosos van a ser los respiratorios. Porque una persona que esté sin síntomas, pero que tenga el virus, no va a estar botando particulados con toser, no va a estar estornudando, no va a tener síntomas que rieguen el virus por ahí. Así que esa persona es mucho más fácil de contener que una persona con problemas respiratorios. Y eso es lo que estamos esperando hacer en la evaluación inicial. Si esta persona tiene una tos, quiere decir que está respiratoria, si está estornudando, esa persona está más rica de contagiar a todo el mundo y esa persona lo aislamos. Todos los demás presumimos que lo tienen. Pero esa persona con problemas respiratorios se aísla. Y eso es lo que estamos haciendo en prácticamente todas las salas de emergencia. Eso es bien interesante lo que ha dicho y realmente es un dato que al menos me parece que yo lo escucho por primera vez. Es decir, aquel paciente que sí en efecto tiene la tos persistente y que ya está presentando dificultad respiratoria es un vector más peligroso. Es una persona cuyo potencial para contagiar a otro es mayor. Claro. Ese paciente es el que aerosoliza su articulado y lo puede dejar en el aire un poco. Mencionan hasta 3 a 4 horas. Yo tengo mis dudas de esos estudios, pero aerosolizarlo. Esos pacientes son los más ricos que están en contagiar al personal. Así que esas son las que se adicen. Los demás, con una máscara de lavado de manos, no debe haber ningún problema. Muy bien, muy bien. Más allá de eso, entonces, ¿de qué manera están manejando el mantener esa distancia física, esa separación entre las personas que sí visitan la sala de emergencia? Pues por ahora, como los volúmenes están mantenidos bajos, se ha hecho bastante fácil. La mayoría de las salas de Puerto Rico no están diseñadas para tener ese distanciamiento. Están hechas hace mucho tiempo, hace 30 a 40 años, donde la población era menor. Así que es un poquito difícil, es retante mantener ese distanciamiento. Pero volvemos. Nos concentramos en lavado de manos extenso para todo el mundo, mascarilla para todo el mundo. Y si alguien tiene problemas respiratorios, se aísla, se separa del resto de la población, lo mejor, lo más rápido posible. Y el personal está completamente alerta a esto. O sea, vestido todo el tiempo, preparado todo el tiempo para presumir que todo el mundo lo tiene. A base de lo que usted está observando, no tiene un... Yo no sé si esto lo... Hay formas de medirlo, ¿verdad? Pero entiende que en este momento no se debe estar dando contagios de COVID, en los hospitales o en las salas de emergencia. Es imposible saber eso. La limpieza es extensa, pero es algo que tú no ves. Y siempre ha habido momentos históricos donde la gente se enferma, ya sea personal como los pacientes de influenza o cualquier otra situación. Siempre se hacen protocolos para evitar el cross-contamination, la interacción entre persona y persona. Claro, pero son más rigurosos ahora. Son mucho más rigurosos, son mucho más conscientes. Nunca he visto a la gente tan consciente de los protocolos de limpieza y de protegerse, como en esta pandemia. Muy bien. La mayoría de los servicios médicos se están manejando por cita. Y obviamente en una sala de emergencia eso no se puede hacer. No sé si han contemplado algunas medidas adicionales para, en la medida en que la gente vaya adquiriendo confianza y entonces se presenten más en las salas de emergencia, poder seguir estos protocolos y sobre todo, que aquí yo creo que es fundamental el mantener cierta distancia entre pacientes, pacientes que probablemente irá al menos con un acompañante. Sí, se están limitando los protocolos que están incluyendo no visitas a la mayor parte de los pacientes, en cuyo caso, en los pacientes que necesiten tener algún tipo de asistente, por ejemplo, los pacientes pediátricos o los emergentes, es un solo familiar que se está permitiendo la sala de emergencia y los redes de visitas están estrictamente limitados en el resto del hospital. Los que sí se permiten entrar, pues se les está dando una mascarilla, se les está pidiendo el lavado de manos en la puerta y se está supervisando eso. Sí, nos preocupa que en el futuro no muy lejano esto realmente explote cuando la gente empieza a salir y empiece el contagio en comunidad. Para eso estamos anticipando cómo vamos a colocar a los pacientes con problemas respiratorios y si hay que disminuir el número de visitas, porque el número de visitas, pero estamos aprendiendo. Eso por un lado, por otro, tenemos una, en Puerto Rico hay una orden ejecutiva que seguirá vigente al menos durante una semana, pero ya se percibe como altamente probable que transcurrida esa semana se pase a otra fase en la que haya mayor actividad comercial, económica, de manera que más personas en la calle, uno no sabe si el toque de queda se mantendrá a las 7 de la noche, pero en la medida en que hay más gente en la calle, habrá más accidentes, más situaciones que requieran la visita a la sala de emergencia. Sí, eso indudablemente, y el contagio va a aumentar a lo que la gente sabe, no es, una de las cosas que tenemos que aceptar es que esto está para quedarse, hasta que este virus haya contagiado a todo el mundo, tengamos una vacuna, esto va a seguir así y quizás tengamos que salir, interaccionar, ver si hubo un pico o no y luego regresar a encerrarnos un rato más y ir sobre la mancha. Esto ya pasó en Alemania, abrieron en Alemania y tuvieron que cerrar otra vez. Abrieron en Corea del Sur y tuvieron que cerrar otra vez. No es posible que tenga que volver a ocurrir y que también se cometa en un virus circulante y se vea de temporada, de hora que va adelante. O sea, no sabemos qué va a ocurrir. Hasta que no haya una vacuna, o sea, de esto en todo el mundo, esto va a seguir así. Así es. Y la razón por la cual estamos haciéndolo es para que, si se van a enfermar, se enferman poco a poco, para que los servicios de salud no colapsen y podamos atender a la mayor parte de la gente de la mejor toma posible, sin estar completamente saturados. Claro. Quería preguntarle, doctor, una vez una persona que acude a la sala de emergencia se entiende que va a ser admitida, lo que veíamos antes de la pandemia era que en ocasiones había que pasar una noche, tal vez dos, en una camilla, en un cubículo dentro de la sala de emergencia. ¿Cómo se está manejando eso ahora? Es lamentable que esa sea la situación en Puerto Rico y es lamentable que también pasa en algunos sitios en Estados Unidos. Tiempo prolongado en las salas de emergencia es algo que el colegio de emergenciólogo y nosotros como especialidad velamos todo el tiempo por tratar de disminuir. Honestamente, nuestra meta es cuatro horas. Uno no debe estar más de cuatro horas en una sala de emergencia. Para nada. Si va a estar más de cuatro horas, se comenzaría un periodo de observación. En la sala de emergencia, si hay que admitirlo, se admite lo más rápido posible. Ese es nuestro objetivo. Pero no tanto así, a veces no se logra hacer. Ahora mismo, ya que el volumen está bajo y la prioridad está en aislar a los pacientes sospechosos, se está movilizando bastante rápido los pacientes que tienen problemas respiratorios, se están intentando sacarlos de la sala lo más rápido posible. No sé si eso se va a poder mantener cuando los volúmenes de pacientes aumenten, pero esa es la meta ahora mismo. Estamos tratando de funcionar esas cosas. De todos modos, yo sigo escuchando cada vez más médicos expresando preocupación de que tienen pacientes con otras condiciones, que ameritan la visita al hospital, ameritan la visita a la sala de emergencia y siguen presentando resistencia. Y hay gente que está muriendo por esto. No por COVID, sino por no ir a la sala de emergencia o al hospital. Hay mucho miedo. Hay mucho miedo de que se vaya a contagiar. Yo pienso que es más probable contagiarse en la farmacia que contagiarse en el hospital. De toda la conciencia que hay ahora mismo del personal, desde el que te recibe en la puerta hasta el que limpia el cuarto. Todo el mundo está bien consciente de que hay que estar precavido, hay que protegerse y hay que proteger al paciente también. A ver, yo solo digo a los pacientes que están mucho más seguros aquí que de compra. Hay que estar claros de eso, de verdad. Así que muchísimas gracias, doctor Fernando Soto, por su disponibilidad. A mí me ha infundido mucha calma, mucha paz. Yo espero que a todas las personas que se hayan conectado a esta conversación también. Los hospitales han sido espacios seguros y yo creo que en este momento más que nunca. Eso es así. Y es un placer proveer esa calma. A veces, como nos enseñaba la escuela de medicina, no siempre podemos diagnosticar, no siempre podemos tratar, pero siempre podemos practicar. Así es. Excelente. Pues muchas gracias, doctor, por su disponibilidad y que esté en salud. Cuídese. Un placer igualmente. Gracias. Gracias a ustedes, a todos los amigos y amigas de la revista Medicina y Salud Pública. Será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.